A pegarse, pero literalmente. El juego está muerto, el juego está muerto. Está muerto el juego, claramente. Dead game. Dead game 2. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Daño. Soy tanque. Eh, ¿qué soy? Que no lo sé. Super. Pepeer. Venga Raúl, elige. Vámonos, nos vamos. Ya estamos quedando aquí. Me acabo en la puta. Hay una Pharah, ¿quién la mata? Que es la RB. Hola Ana, ¿qué tal? Que es la RB. Yo la mato. Muerta. Los dos healers muertos. Te voy. Ah vale, ya sepa que es la RB. No te vayas, peleas. Peleo, peleo. Regale básicos, amor. Dale, dale. Ah, me ha dormido. Ayuda. 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 ¿Qué quieres tú? Giorg, ¿cómo haces, cómo haces vinculaciones? Eh, pegando habilidades y básicos. La haces en área además. Fácil, fácil. Y que me pica el oído ahora. Fácilito. Me picaba el oído, Dios. A mí el nabo. ¿Cómo? Vale, te raspo. Lo suponía. ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué te ha pasado, gilipollas? Te he matado de un tiro. Puto personaje de mierda. Va, gilipollas. Tío, estáis abusando, ¿no? Un poco. Relájate, tío. Está demasiado tenso. Un poco de aire, creo. Fiel de carga. Te falta calle. El Iba acaba de decir. Lo dije, lo dije, sí. Te falta calle. Ahí es muy pesado. Se puede intentar flanquear. Muy sigiloso con una nutria. Hola, Ana, ¿qué tal? Hostia, mata a las gilipollas. Pero bueno, ¿verdad? Pero está por aquí atrás, eh. ¡Qué pesada, Mei! ¡Qué pesada, Mei! ¡Qué pesada, Mei! ¡Qué puta! Me morí. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Me voy a tirar Mecha. Pero porque el básico de esta tía es el mazo, tío. Todo es el mazo con esta tía. Sí, sí. Todo, todo. Todo, todo. Pim, 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 pim. Oh, está bien. No para, no para. No para, no para. No para, no para. Ah, me ha tocado la cámara, coño. Hostia, voy a morir. Una y dos. Hola. No para, no para. Me arroja. Esta hora de ir a la segunda tía, está bien. Sí. Todo esto, está bien. Y esta no tiene una hoja con la espada. Por aquí no hay salida, hay una trampa Facilito, facilito Ya que pesada diva Me ha tirado la ultima a mi nao, eh Yo cuanto voy a volar Me ha dormido, me ha dormido No puede contra la Pharah Que random Brigitte es muy random La verdad es que si Yo hay enterrado Yo puedo daros elogios infinitos Que es esto Mira mi directo Yo no puedo Mira mi directo Es el segundo, what? Lol Que buena pregunta Tengo todos los pecesadores En contrapartida Yo soy Yo también estoy Siempre se bugea Siempre se bugea Es algo de tuis que no entiendo Lo mejor tengo 15 personas aquí viéndome Y se hace de saldos Rompe combos, rompe combos, rompe combos, rompe combos, rompe combos, chavales, que os pesa el culo, vamos. Por aquí puedes ir a la gente por el precipicio, no hay un puñedor. Trouthout, cuidado. Cuidado, cuidado. O sea, este mapa le favorece un montón al rojo, cuando te tiras por el precipicio, pero easy. Digo, ah, tu hiper ahí abajo. No puedes ni curarte, la verdad, porque no te veías. Ya va a empezar. Ya está, va a ocurrir. Hostia, que me mato. Te he visto, te he visto. Ahora no me dudas. A siempre, ok. No me dudas. No me dudas. ¿Diego? Diego. Venga. Venga. Que sigue ahí el, ¿nota? ¿Abaja por ahí a lo mejor? O va pegado. Dormío. No se me cura, no se me cura Buena, buena, cabrón Ay, me ha venido H por detrás La toca esa, que mala, eh La verdad que sí, tío ¡La puta! Está mala, tío Malísima, eh Tengo nano, eh Para que quiera eso, tira A mi novia Vale ¿Dónde está todo? Enano Hostia, me muero Todavía no tengo ulti, eh Yo he pesado ¿What? Por la puta cara Ha muerto Karol y la vi Estaba de color blanco Ha matado a Ripper con la trampa No me lo creo Madre mía Tengo que esperar Te reboro Tengo tiempo Tengo tiempo Cuando me quieras tirar el nano No estoy todos ahí Eh, te lo tiro ya ¿O qué? Mmm Sí, no sé Toma No, ahora mismo no hay nadie Pues bueno, te lo tiro Está de puta Está de puta, la Quirico La Quirico Chia puta Esa mujer Era ese, no? ¿Qué? Sí Lo he matado con la... La verdad, no, pobre Estaba muerto No, el punto Me he tirado Me he tirado Y yo el bunzi Tengo que practicar más con él No pensaba que fuera el Bob El que estaba cogiendo el punto Vamos chavales Corre No, no da tiempo No, no da tiempo Otra vez rojo Sí, otra vez rojo Cuidado Cuidado Un poquito provocando el caos Uy, casi doy Puto aluncio, de verdad No, no hay Ya se tira por la curación Chupa la puta Chupa la puta Cuidadmelo, cuidadmelo Quitadmelo Ay Y el puto Raphoth Sabía Yo No Me ha dado contra el muro No, pétame Los dos, la gina Rediviendo, polla Uy, uy No, ya, caña ¿Qué haces aquí, hijo de puta? ¿En serio? Uf, que se ha quedado a uno Os doy honor, os doy honor infinito Sí, porfa Honor infinito Eh, está el ripper detrás No, no, está arriba Está el ripper detrás Doctor mío Pegadle, pegadle Tengo ulti Hija de puta que bien lo ha hecho Yo sé, el Raphoth no puedo ganar, eh Me está buscando siempre Nos mata el robot Entrad, entrad No podemos pasar con el bop Uy Tío, no ¿Qué me estás contando? La ulti solo para mí, eh Para echarme Me meto, me meto No, no, me voy a meter Me meto, me meto No, me voy a meter a Gavaduz No da tiempo, eh ¿Atacamos? Vale Sí, tanque Mira Una vez cada rol Me gusta, me gusta ¿Qué te pasa? ¿Qué coño? Hola ¿Qué tal? Soy Uncle Queen Tengo más testosterona Que todos vosotros Uy ¿Soy todas chicas? Somos todas chicas ¿Qué tal? Bueno Solo girls Solo girls ¿Tiba ahí? ¿Ok? Uncle Queen creo que dice algo de... Vamos a darle a los chicos una lección o algo así Uncle Queen tiene más testosterona que... Oh Vaya culo Vaya culo Mira eso Huraco La verdad es francesa Vámonos Vale Veo a... Veo Una Moira aquí Moira sí Moira ahí Una ese también ¿Qué le he dado? Sí, se han pillado ya en radar Y un... Ya en clase Sí A ver Esto yo no llego ni de hoy A ver Pues me tengo que acercar No me he quedado atrás Vamos 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 Cuidado ¿Eh? Vamos 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 Esa es aquí no es peligrosa ¿Eh? Sí Bastante Estoy botando las bombas Hostia Cuidado Me he cogido la puta trampa Del... Del... Dexter Ya, hijo de puta Claro Está pegando un montonazo De ahí arriba Me he imaginado Que era para mí La única que quedaba viva Pues vamos Pues vamos a fluir Tranquilo Vamos Vamos a dormir Timmy mío Tengo ulti dentro de nada Pasas, xanthi puede hacer combo con el bode de mi novia Todavía me quedan Todavía me quedan Obviamente Es que no puedo dar a... Es que no puedo pasar Es imposible Es que no puedo pasar, eh Es imposible Pesada de esta daño Ahí arriba Cuidado la clave con que haga money Tengo que pegar ya al crack, tío Joder, que apuesta aquí, hermano Están todos allí Está en un puto border map Ahí no puede subir No puede atacar a por detrás Están muertísimos Están jugando ahí, eh No podemos... No podemos jugar No Tío, 70, eh Es que no puedo pegar al puto tanque No se puede pasar No podéis pasar No tengo que venir Jantzat A matarme Porque el Ripper no podía solo Ningún daño estaba allí Yo que pesada moira Tengo ulti, eh Nada más tengas el bot Lo tiro Si Pero también me voy a cambiar Yo tengo mi ulti para atrás también, eh Se apunta Para que ha gastado ulti justamente, tío Se ha gastado, eh, perdón Joder, granada He enganchado a la moira Pero lo ha perdido con el shift Ya tengo el bot, tío Cuando quedan 60 segundos de la partida Qué cojones Ah, me debo tirar, eh Ya, eh Tengo ulti todo Me debo tirar Hombre Me cago en su puta madre, tío What the fuck Qué hijo de puta, tío Me van a hacer la ulti, tío Pero es que claro Sí, sí Tengo que tirarme a fuego Sí, sí Me voy a tener que meter para allá Y ya está Sí, sí Tíralo Ahí está Hostia Está bien, ¿no? Con toda la ulti El bot Se ha quedado un poco ahí En plan Qué coño Ya tenemos que intentar que no vengan Sí Exactamente Vale, él no está ahí arriba Tú estás por aquí Pero yo voy a ir contigo No, ya Vale He Bane Vale, Rieper muertos Todos muertos Sí, todos muertos WEME Bueno, no ha puesto Muerto Muerte el equipo Pero bueno No ha puesto Lo voy a ir a por aquí Y ahí en Asi Me voy a quedar aquí Así Va a pasar reina Voy a ir a arriba Venga, muerto Venga, va arriba esa mierda Mira que Mira que me he dado para salir Pero bueno, me ha dado igual la explosión Ay, gracias, tío ¿Por qué he cogido la bomba ahí? Buena No puede ser Anda, vato Que le he atraído yo con el cuchillo Hostia No, no me ha pegado la mierda Es casi Pero está bien, está bien, está bien Que se me vaya rebontada, ¿no? Ay, madre mía Ya me voy a mover de la carga Yo de aquí no me voy Voy yo, voy yo a ayudarle Tengo que ir a cuidar por detrás, chavales Curadme, curadme ¿Tienes razón? ¿En serio? Tengo ulti, ¿eh? Chavales, tienes que ir a por detrás Macri Muerto Ah, si lo veo que has hecho Una mail Sí, la voy a esperar que sabe Nada, tenga salvo, tíralo Mucho granada, ¿eh? What the fuck Me he comido la ulti del rojo Mientras me he llegado la bomba del DC Buena, buena, buena Hay que tener cuidado ahí, ¿eh? Yo creo que con el Bob aquí ganamos Con mi ulti Vale Yo tengo, Bob Tíralo Para que muestras cara Bueno, yo lo he tirado F**k, tío Ah, mierda Qué hijos de p**a, tío Puto gordo Hija de p**a, dana, coño ¿Dónde el p**o tigre? Gua, 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 gua Que viene, que viene Que viene, que viene, que viene No te puedo creer Allá, madre Ah, hijo de p**a Mi ulti la voy a tener en breve No sé si me va a dar tiempo De meterla No, no sé si me va a poder entrar Estoy llegando a ver qué pesado Usted me va a ir a apacharnos Esa es la moira Joder, el puto ya Que buena Gracias, pero cuidado El ripet lo hizo mal Se ha ido a tomar por culo Que buena Me han llamado Mira, prestigio, o sea, honor a todos De puta Que mona yo y yo Vais igual, es verdad ¿De qué? Tú y ella De José Victoria Y veis las dos así juntitas Con el color parecido Lo he visto Lo puedes ver Te suscribí en el directo Y yo voy a hacer una monta También Cripeao